con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Pancho Aravena ya está acá en el estudio para acompañarnos y conversar de ciencia en esta tarde de martes, como todos los martes, y tenemos un desafío importante en esta oportunidad, porque es un tema complejo que esperamos nuestro invitado tenga, y me imagino que sí la va a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad, el tiempo y la oportunidad de poder explicarlo en detalle y que lo podamos entender. Exactamente. Ese es el desafío, que lo vamos a entender nosotros. Exactamente. Yo por lo menos. Lo que sí podemos entender desde ya es que se trata de un descubrimiento importante, un descubrimiento incluso histórico, es una línea de investigación que entiendo que se ha seguido por cerca de 50 años y que finalmente el equipo liderado por nuestro entrevistado de hoy, el doctor Juan Carlos Saez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso, lo mencionábamos justamente la semana pasada, uno de nuestros centros regalones acá en nuestra sección de ciencia de aire fresco, bueno, el equipo de Juan Carlos Saez ha al fin dado con evidencia para demostrar la existencia de ciertos canales de comunicación intracelular, particularmente uno que está relacionado con una proteína, la panexina 1. Doctor Juan Carlos Saez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Polo, Francisco, muchas gracias por este espacio. Sí. Partamos por lo más básico, partamos por qué sabíamos respecto de cómo se comunican las células, porque ahí está, es el campo en el cual nos vamos a centrar, ¿correcto? Correcto, sí, mira, hay varios mecanismos de comunicación intercelular, uno que se llama paracrino-autocrino, que es la molécula, la célula libera moléculas y esas moléculas tienen receptores en las células y es una cosa que sale hacia afuera de las células. Hay otro mecanismo que más he trabajado, que es el de los canales intercelulares, que son los formados por conexina, y esos son los aceptados de mucho tiempo, pero últimamente se está hablando de que las células además expresan una proteína que se aparece a proteínas que están en los insectos, que se llama Panexina 1, y se llama PAN porque estaría en los vertebrados y en los invertebrados, por eso es como el de Panamerican, en todas las Américas. Entonces, en este caso esta proteína se descubrió que formaba unos canales que estaban en la superficie de las células y que permitía la comunicación intra y extracelular, y liberaba moléculas, como ya dije, que tenían una señalización paracrina, y ahí se libera ATP u otras señalizaciones, pero no se aceptaba de que esas mismas moléculas pudieran formar canales intercelulares como los que formaban las conexinas. Y no habían datos sólidos, entonces yo diría que la gran mayoría de los investigadores incluso publicaron reviews sobre estas revisiones biográficas diciendo que esos canales lo más probable es que no existían, porque había un impedimento estérico en el exterior de la membrana de estas proteínas que evitaba que se juntaran y formaran un canal continuo desde una célula a otra. Y lo que hicimos nosotros fue demostrar que en realidad las células que expresan la panexina pueden formar estos canales, y para eso usamos técnicas de energía molecular y de electrofisiología y biología celular para demostrar que en realidad sí se forman los canales y comunican, y finalmente se termina esa discusión. Entonces, abre una nueva perspectiva de preguntarse ahora para qué están esos canales, por qué hay dos tipos de canales intercelulares. ¿Se alteran estos canales o no se alteran? Hay muchas preguntas que van a tener que ser respondidas en el futuro. Profesor, a ver, para ir tal vez incluso más a la base, ¿todas las células tienen, o sea, existe comunicación intercelular en todo tipo de células o en determinado tipo de células? Es una muy buena pregunta, y la verdad que por mucho tiempo se pensaba que solamente los tejidos sólidos, donde las células están en contacto directo una con otra, formaban estos canales intercelulares, intercelulares formados por conexina, ¿ya? Las que habían dicho que son las tradicionales. Pero además, ahora se descubre que todas las células tienen panexina. Pero otra cosa que hemos descubierto en el tiempo es que no solo los tejidos que están sólidos pueden formar conexiones. Hay células que ya trabajamos por mucho tiempo, las células de sistema inmune que viajan, por ejemplo, pero que forman agregados celulares en distintas etapas de la respuesta inmunológica, ahí forman canales transitorios que son intercelulares. Y eso es algo que ya estamos empezando a trabajar de nuevo con la panexina, porque sabemos que ahí también están presentes, y estamos estudiando a los macrófagos, que son las células del sistema inmune que primero responden, por ejemplo, después de que ya ingresó el virus, después del virus del COVID, por ejemplo, lo que se activan son los macrófagos y generan esta respuesta inflamatoria sistémica. Entonces queremos aclarar ahí, porque ya sabemos que están ahí esos canales, ahí lo estamos tratando de caracterizar. Y esas células normalmente viajan separadas, pero forman agregados. Entonces la respuesta es no solo las células de tejidos sólidos, sino que las células que están dispersas en ciertos momentos se unen y forman estos canales intercelulares entre ellas. Pero también forman canales con otras células. Por ejemplo, cuando van a transmigrar desde el lecho vascular, hacia los tejidos forman uniones con las células del endotelio que recubren estos cañerías que tenemos en el cuerpo, que son los sistemas circulatorios, y para transmigrar hacia el tejido también forman canales que son heterocelulares. Esa es creo la respuesta a la pregunta. Entonces se comunican entre células idénticas o similares y entre células distintas también. También puede ocurrir. Y uno ahí entiende que finalmente los mecanismos de operación o de respuesta de las células son mecanismos sistémicos, digamos. Uno tiene como una concepción de la célula como aislada del resto, como una entidad que actúa de una manera, de acuerdo con su programación genética, pero por lo que usted explica, por lo que uno puede entender es las células actúan de manera sistémica, en concomitancia, digamos, con otras células iguales o con células incluso distintas. Sí, pero con una limitación. Esta comunicación no es para todo el mundo, entre todas las células. Es que ellas también tienen un código. Las proteínas que expresan ahí para formar el canal, ellas eligen con qué células se van a comunicar. No todas son compatibles entre ellas. Por ejemplo, las conexinas son 21 y las panexinas son 3. Y hasta ahora en las conexinas hay algunas que se comuniquen entre sí con muchas otras y otras que solamente entre ellas. Tiene que ser muy selectivo la unión. Entonces no es que pongamos cualquier célula en contacto y se van a comunicar. Y lo de las panexinas ahora ya descubrimos una de ellas, de tres que son, que lo hacen. Todavía no sabemos si las otras dos lo hacen y si lo pueden hacer entre ellas también. Ahora, decíamos al principio de esta conversación que esto es una línea de investigación y es algo que se ha intentado probar desde hace mucho tiempo. Entonces quería preguntarle, doctor, ¿por qué su equipo, de todos los equipos del mundo trabajando en esto, logra finalmente dar con evidencia irrevocable de la existencia de este canal de comunicación? ¿Y qué tan controversial es? Porque pasa mucho, y uno lo ve en la historia de la ciencia, que cuando la demostración de algo llega desde un país que no es del primer mundo, es mirado con mayor recelo, es chequeado y recontra-rechequeado, y muchas veces hemos visto ejemplos de eso en la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué tan controversial es a la hora de producir un descubrimiento como este la aceptación de la comunidad científica? Y entiendo que también hay un factor ambiental de por qué ustedes lograron dar con esto, ¿no? Sí, esa pregunta es bien compleja porque tiene varias avistas. Mire, el asunto de la controversia todavía no siento la respuesta de la comunidad científica y que la voy a sentir en un año o dos. ¿Pero es probable? ¿La espera? Yo creo que hay una comunidad que sí que va a estar rechazándola, pero allá hay una gran comunidad que lo está esperando, porque está viendo nuestros hallazgos que teníamos de alrededor de 15 años, pero que nosotros no estábamos convencidos del todo como para reportarlo. Y otra gente está tratando de hacerlo, pero nosotros no habíamos liberado el secreto de cómo se veía o cómo se podía ver la presencia de estos canales. Y nosotros teníamos, como bien dice, una cosa ambiental, claro que fue favorecida por estar trabajando en condiciones que no son las más óptimas en los laboratorios, que no tenemos la temperatura constante en los laboratorios, que es fundamental tener las cosas constantes para entender cuál es el parámetro que realmente hace a las variaciones que nosotros vemos. Y cuando esto lo estudiábamos en una salita pequeña en verano, las células estaban súper acopladadas por un mecanismo que no lo podíamos inhibir con las condiciones tradicionales que bloqueaban los canales de conexina. Entonces aquí hay algo distinto, dijimos. Y después lo estudiamos en inverno y desaparecía el hallazgo. Y después dije yo, mire, en realidad aquí hay un problema claramente de temperatura, y vamos a ver que en invierno, que le entarda en el experimento subir la temperatura en medio donde estamos trabajando, y volvió a aparecer. Entonces, de ahí entendimos que la mayoría del mundo trabaja a temperatura ambiente, y aunque sea a 20 grados, a 20 grados estas conexiones prácticamente no funcionan. Pero cuando lo llevas a 30 grados, ahí sí funcionan muy bien, y ahí pudimos aceptar las caracterizaciones. En fin, entonces, como decía Pastel, el azar favorece a la mente preparada. Nosotros estamos preparados para estudiar una cosa, y cuando no la pudimos identificar, nos pareció raro y decimos, bueno, aquí hay algo distinto, y por eso lo pudimos identificar. Porque hay algo distinto que no lo podíamos responder con lo que ya conocíamos. Y en base a eso, entonces, seguimos indagando, indagando, y buscamos todas las posibilidades de borrarlo, de aumentar la expresión, y qué sé yo, hasta que finalmente estamos tanito. Pidíamos el que es mi identidad de ese canal, y ahora sabemos cómo, y qué fue lo que reportamos, le dijimos a la comunidad científica cómo tienen que estudiarlo. Y la forma en que se estudia no es la tradicional de todos los latidos del mundo. No calientan la preparación, no está intentado para verlo. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Esto a propósito de la detección de estos canales, o de este canal intercelular, que tiene, entiendo, o sea, que primero abre muchas preguntas, o abre preguntas nuevas. Usted nos mencionaba una, porque existen dos tipos de canales, ¿no es cierto?, de comunicación entre las células. ¿Qué otros espacios de investigación abre este descubrimiento? Bueno, mire, hay muchas enfermedades que no tienen respuesta hoy en día, y hay enfermedades que tienen una respuesta parcial. Entonces, una cosa que vamos a tener que, obviamente, no dejar de lado, además de estudiar la fisiología, y la comunicación normal que se produzca aquí, y por qué en realidad tenemos que tener otro canal más para condiciones normales, además del que ya conocíamos. Ver que si se altera esta comunicación en alguna enfermedad, una razón más para estudiarlo en enfermedades que no se conoce todo el mecanismo de por qué llegamos a ese deterioro. Y la otra sería que hay enfermedades genéticas que tampoco se conoce exactamente cuál es el deterioro, no se ha identificado el género, y de repente hay una mutación en alguna enfermedad que explique que hay una pérdida de comunicación intercelular mediada por estos canales, y que explique eso. Entonces, eso va a decir, mire, ¿sabes qué? Tienen que desarrollar algún método nuevo para restituir esa expresión, o ya sea con un método actual de biología molecular que se está usando mucho ahora, o bien con drogas nuevas, que tendríamos que descubrir. Entonces, ahí la bioinformática, la bioinformática ha sido muy importante, para eso nos ayuda muchísimo a descubrir nuevas drogas, y ahí nuestro colaborador, que es Danilo González de la Universidad de Andrés Bello, nos ayudó muchísimo a estudiar la estructura molecular de este canal, que tampoco estaba disponible. Entonces, con cosas predictivas, uno después dice, ¿qué cosas de experimentación en el mesón tengo que hacer para demostrar que eso que es predictivo es verdad o no? Y así nos vamos apoyando, ¿ya? Y bueno, la otra cosa que no mencioné antes, perdona, y que me gustaría que quede claro, que todo esto se logró gracias a que teníamos una coincidencia aquí, de tener estos hallazgos que tenía en mi laboratorio, de que pudimos tener a una persona muy hábil en estudiar en comunicación intercelular, que es Nicolás Palazzo, que es un joven científico muy bueno, que había terminado recién su doctorado, y vino a hacer un postdoc en mi laboratorio. Está el hecho de que el CNB, el Centro de Neurociencia Interseminario, me dio apoyo económico para poder comprar un equipo adecuado. Entonces, coinciden todas estas cosas, y tener un bioinformático como Danilo, y con todo esto se pudo llegar a una conclusión mucho más sólida, porque las evidencias llegaron, el aporte económico que es fundamental para hacer ciencias también llegó, y la suerte que tuve yo de poder observar estas diferencias con las temperaturas, y de tener un diseño de cómo podamos llegar al descubrimiento y demostración. ¿Existe un ámbito, un área de la fisiología humana, donde este descubrimiento sea particularmente, o podamos ver más evidentemente, el beneficio o el impacto que puede tener? Entiendo que hay alguna relación ahí con el sistema nervioso y con el cerebro. Sí, en el cerebro hay algo que nos tiene intrigado, porque en el cerebro hay una conexión, que es muy importante, en lo que se llama la cinástica eléctrica. Hasta ahora lo más estudiado en el cerebro son las cinásticas químicas, que es la comunicación entre una neurona y otra, que se logra a través de la secreción de una molécula que se detecta por otra célula. Pero la cinástica eléctrica es un canal donde pasa la corriente directamente de una célula a otra, y esa es la conexión de 36. Y se había hecho el knockout, que es eliminar la expresión de esa conexión, y todavía las células quedan comunicadas, y quedan comunicadas por un mecanismo que nadie se lo podía explicar. O sea, es como que le cortaban el cable y no se explicaban por qué seguían comunicándose una con otra. Claro, y ese ahí es un tema que es muy relevante porque está sugiriendo directamente de que no es una conexión, que era la más reconocida ahí, que puede ser esta conexión que haya sido negada a su existencia como canal intercelular. Esa es una. Y eso podría ser justamente una de las áreas del sistema nervioso que hay que estudiarlo ya, porque esas áreas tienen que ver con el control de la respuesta que tienen las células inhibitorias, que son células interneuronas inhibitorias que lideran un neurotransmisor que generalmente está asociado con inhibición del sistema nervioso. El sistema nervioso funciona con excitación e inhibición. Entonces, si tenemos un desbalance, podemos tener situaciones como la epilepsia, por ejemplo, o que nos quedemos sin ninguna motivación. Pero hay algo muy importante. También hay algo importante estudiar en el sistema inmune, que realmente es una sinapsis eléctrica que ya la demostramos tiempo atrás y que también nos queda pendiente porque ahí hay justamente los morfólogos por muchos años hayan dicho que hay dos tipos de uniones intercelulares. Una es que las células quedan muy cercanas y otra cosa, otra es un poquito más separada. Y las más separadas no se pueden explicar por conexina. Entonces probablemente hay panexina y ahora sabemos cómo estudiarla. Entonces hay varias cosas que así de la historia que uno tiene, se refiere que esto no es ciencia exacta, es ciencia, la biología no es ciencia exacta y uno va avanzando a medida que va aumentando el conocimiento o va almacenando más información y en un momento hace conexiones de lo no informado o lo no explicado con nuevos descubrimientos y ahí hace nuevos proyectos en el fondo que pueden ser descubrimientos valiosos. Doctor Juan Carlos, una última pregunta muy breve. Usted mencionaba algunas enfermedades a que tal vez su origen podría ser explicado a partir precisamente de estos mecanismos que ustedes han descubierto, estos mecanismos de comunicación intercelular. Claro, claro. Ahí está pensando, o sea, o se piensa en enfermedades, las llamadas enfermedades raras o también otras enfermedades que no son raras pero cuyo mecanismo de origen tampoco se conoce pensando en, no sé, en Alzheimer, Parkinson, otras enfermedades de ese tipo. Sí, yo creo que hay que pensar en las dos. Las enfermedades raras y entre ellas las enfermedades huérfanas son una buena posibilidad porque ahí no se conoce la etiopatogenia de toda esa alteración que se produce y podría ser un sustrato importante de analizar ahí. Nosotros, por ejemplo, estudiamos enfermedades raras como las enfermedades neuromusculares y encontramos cosas que nada es esperada porque las conexiones, ahora vamos a pasar a otro tema, las conexiones no se expresan en los músculos normales pero en los músculos enfermos se expresaron y lo demostramos y si uno las inhibe se puede prevenir mucho de las enfermedades, algunas se recuperan totalmente, cosa que todavía no lo hemos podido reportar con pacientes pero los pacientes ya ellos iniciaron el tratamiento con el sistema y se sanan con enfermedad de distrofia muscular de cintura, por ejemplo, y hay varios pacientes que lo han reportado. Entonces, ahí es un asunto de nichos. El Alzheimer no se ha estudiado jamás, yo no puedo decir si no participa. Puede ser en la depresión, puede ser un montón de otras enfermedades, hay que estudiarlo. Esto es un foco que hay que analizar en el futuro. Doctor Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a usted y un abrazo también. Muchas gracias. Francisco, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Ya viene carta. Gracias.